Un video un poco complicado de hacer, ya que existen dos tipos de personas en este mundo, los que les da igual que pase con Harley Davidson y los que aman a Harley Davidson. Al igual que una persona que tiene un Toyota Hilux, lo planea defender a muerte sin importar cual sea la crítica. Los dueños de una Harley están casados con esta marca, por lo cual podríamos tener unos cuantos comentarios negativos. Pero no le he huido a una buena pelea desde 1994, así que aquí estoy. De por sí, el usuario promedio de Harley Davidson no sabe usar muy bien YouTube. Esto es lo que esconde Harley Davidson. No sin antes recordarles que se suscriban al canal, ya que nos ayudan mucho para poder cumplir nuestra meta de llegar a 10 millones antes de fin de año. Y ahora, vamos al video. ¿Qué esconde una de las marcas de motocicletas más emblemáticas del mundo? Hoy en día, sus problemas mecánicos se ven opacados por sus problemas financieros. No solo vamos a hablar de las fallas mecánicas más populares, sino también de los problemas que ha venido arrastrando la marca en los últimos años. Después de buscar por horas y horas las fallas mecánicas de las motos Harley, en múltiples foros de motocicletas, terminé leyendo más sobre cervezas y whisky que de motos. Así que tuve que agudizar mi búsqueda en YouTube, donde explican que la mayoría de las fallas de Harley Davidson son fallas eléctricas. Las vibraciones del motor, la exposición a elementos como el calor y a veces pobres técnicas de fabricación han creado retrasos en la carretera para muchos amantes de las motocicletas. Eso en sus modelos con más años, ya que la compañía ha tratado de mejorar la calidad de sus componentes en sus últimos modelos y no presentan tantos inconvenientes. Claro, son motos nuevas, no deberían de fallar. Otro problema que puede ser común en estas motos es el sobrecalentamiento. Esta moto está diseñada para viajar en las carreteras norteamericanas donde les pega el constante viento de la libertad. En un país latinoamericano se podría enfrentar a constantes presas o embotellamientos, los cuales podrían elevar la temperatura del motor amargándole el viaje a más de uno. También un usuario bastante molesto en uno de los foros que visité mencionaba alguna otra cosa que se pueda zafar por la constante vibración. Además de esto, sus precios son muy elevados. Comprarse una Harley implica ahorrar mucho dinero, ya que según la marca ellos no solo te venden una moto, te venden un estilo de vida. El precio de los repuestos también puede ser alto. El problema es que la fiabilidad de una moto japonesa es mucho mejor. Otra crítica de las redes sociales es que todas las motos se ven iguales. Si quitamos los últimos modelos fabricados por la marca, no se podría distinguir muy bien cuál es una moto de hace 20, 15 o 10 años. Para agregar un par de inconvenientes más, sus modelos no son los más rápidos, pero sí los más pesados, y no es cualquiera que pueda maniobrar muy bien una de estas motos. Pasando a los problemas financieros de la empresa, la popularidad de Harley está cayendo. Después de anunciar que ha perdido un 82% de facturación a finales del 2017, durante los últimos años la marca no ha logrado subir sus números, y año tras año sus resultados demuestran que va de mal en peor. ¿Pero por qué se está dando esto? Según Puromarketing.com, la marca ha dejado de conectar con el público. El mercado meta de Harley Davidson siempre ha sido el mismo durante los últimos años. La mayoría de sus compradores son hombres de 40 a 50 años que deciden tener una Harley, ya sea por crisis de la mediana edad, o porque su esposa los dejó comprarse una moto después de tanto tiempo. Y ahora que sus edades han aumentado, es un poco más complicado maniobrar una de estas pesadas motocicletas. Tampoco tiene mucho sentido comprarse el último modelo. Y como no han conectado con las nuevas generaciones, las personas que van llegando a 50 o 40 años, prefieren un estilo de vida más relajado y no tan aventurero. Como método publicitario, Harley Davidson apostó por las redes sociales, para poder conectar con las generaciones más nuevas utilizando influencers y creadores de contenido para promocionar sus modelos. Me duele que nadie le pague a Garaje Virtual para promocionar motos. Seguro mejoramos los números de cualquier empresa. En fin, más riders o motociclistas jóvenes no significa más ventas. Porque la mayoría de las personas de mi generación no tiene dinero para una Harley nueva. Así que seguro compraríamos una usada. Una usada y sudada Harley Davidson. También la marca apuntó al futuro con una Harley eléctrica, la cual no fue bien recibida, ya que perdió toda la esencia que la hace una Harley. De una moto ruidosa que vibra y se calienta. Al final de cuentas, cuando compras una Harley no solo compras una moto, se supone que compras un estilo de vida, del easy rider, aventurero y sin preocupaciones que disfruta cada segundo de su vida. Definitivamente ese no soy yo. Déjanos en los comentarios si quieres tener una Harley o si te llama más la atención otro tipo de moto. Y si tienes una, ¿qué inconvenientes te ha dado? Esto fue Garaje Virtual. Dale like y suscríbete para más contenido que no sabías que deseabas ver. ¡Gracias!